¡Suscríbete! Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con sólo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con sólo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín de primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener. ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.